Un saludo mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra aquí Palomino? Vamos a salir con ustedes un videito corto y preciso para aclarar algunas dudas y algunas preguntas de los suscriptores con respecto a plantas versus un DEAT, ¿ok? Sale el principio de septiembre, esta la versión beta, ¿ok? Pero tenemos que tener claro, y lo voy a repetir cada vez que pueda que lo importante que tiene que tener es el Binance Smart Chain agregado junto con el token PBU ¿Ok? Pero les quiero hablar también del mercado Rápidamente me voy a ir para el mercado, acá está, ¿ok? Entonces este es el mercado, sin antes decirle que se suscriban, que den like, por favor suscríbanse, apoyen al canal Está que no generamos absolutamente nada más que los ingresos pasivos, ¿con qué? Con Banana Cax, Dublin Now y Majestic Heart ¿Ok? Aquí solo se registran y ya, estas dos, bueno este está en mantenimiento pero Banana Cax es lo mismo que Dublin Now, ustedes encienden máquina, bono diario y aquí ya tenemos 22 dólares juntados, ¿ok? Con el link de referido se estarán, podrán registrarse y aquí estaremos, ¿vale? Bien Les quiero hablar de plantas versus un DEAT Ok, recuerden lo importante, hablemos un poco de eso porque el título seguro dirá así Hablemos y aclaremos algunas dudas de plantas versus un DEAT que me han preguntado el token que estoy generando aquí ¿Lo puedo retirar? No, recuerden que esto es la versión beta ¿Para qué? Para practicar, para probar las plantas, para probar que es lo mejor y cuando salga, este, muy bueno Este, si no han visto el juego, vamos a ponérselo rapidito mientras le hablo Mientras sale el juego, ¿ok? Para mí este es el árbol que mejor ha tenido cosas Este, estas son las plantas Ustedes ordenan cómo quieren poner las plantas en qué estilo, en qué posición Entonces, después que salga, ustedes lo que tienen que hacer es disparar, ¿ok? Bien, les voy a ir hablando mientras seguimos Si les sigo diciendo Verga, este es muy bueno También, mira los tres rayos que tira Este Binance Smart Chain agregado, ¿ok? Token agregado a PBU ¿Ok? Y si quieren comprar algunos ítems, ya les voy a decir El juego va a ser totalmente gratuito Lo que pasa es que tienen que entender algo, ¿ok? Es totalmente gratuito Pero obviamente va a tener un mercado para compra y venta de la gente que quiera meter dinero y avanzar un poquito más rápido ¿Ok? Eso es así en todos los juegos hoy en día En cualquier juego Entonces, por eso es, ¿ok? Entonces, pero nosotros lo vamos a poder disfrutar gratis Nos darán una planta Nos darán unos cositos Que iremos subiendo el nivel Que iremos aumentando el nivel Entonces, es eso ¿Vale? Disculpen Suscríbanse, den like Lo que pasa es que estoy grabando a lo 1 de la mañana ¿Por qué? Porque Axie Infinity Me ha quitado demasiado tiempo Porque tenía problemas con los servidores Y estoy tratando de sacar los SLP ¿Vieron ese combo? Impresionante Ese no lo había sacado Wow ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ahora voy a ver el video repetido Para ver cómo es Entonces, por eso es que estoy grabando Esta hora Y por eso es que no Estuvio tanto video Tan seguido Por eso mismo ¿Ok? Está grabado el calcozo con Axie Entonces tratamos eso Bien Estamos sortiendo una beca Por el Discord De Axie Infinity Pásense por allá 10 dólares En Instagram Solo tienen que ir a etiquetar A dos personas Para los Mino Bansony Vean, mira Esto es nuevo ¿Ok? Esto es nuevo Lo estamos viendo Lo estoy viendo con ustedes Es totalmente nuevo La ametralladora humana De este árbol ¿Ok? Yo no lo había visto Me parece brutal Vamos a ver si pasamos este mudo Este Otra cosa muy importante Cuando sale en septiembre Den like Suscríbanse ¿Ok? El mercado El mercado se lo voy a mostrar ¿Ok? Para algunos será muy caro Para los otros será muy barato Pero recuerden Lo que les estoy diciendo Nadie es primero Lo está obligando a inversiones Segundo Ustedes pueden ganar Esas cosas Poco a poco En el juego Ok Mira esta ametralladora Por Dios No la había pillado Así si Nunca me va a ganar Este perro Este ¿Qué otra cosita por ahí? El mercado Si Vamos a tener Nuestro propio mercado De compra y venta Nosotros mismos Haremos el mercado Lo que Lo que Comercializaremos Y Las plantas Y todas las cosas Que nos salen Las podemos comercializar Como en CryptoFar Ok El token De esto Es PBU El mercado Ya se los enseño Que quiero terminar Aquí la pantalla Porque realmente Mira No he visto ese combo Del árbol Para mí era el mejor Y ahora lo verifico Mira O sea La combinación Entre esta planta Y el árbol Disparando así Wow Para que nos ganen Van a tener Van a tener que mandar Bastante ejército Mira como Se defiende Ese árbol Junto con el otro Este Bueno Me parece que Está bastante Bastante bueno Acabo de Ponerme un poco Más contento Viendo estos árboles Como hispanan Que parece una Ametralladora Este Y bueno Vamos para El Merkey Place Lo voy a cerrar Aunque No quieren que lo cierren Quieren que siga Bueno Recuerden que podemos agregar Más Vean Agregamos más ¿Por qué agregamos más? Porque ganamos energía ¿Vieron cómo nos agrega? Al ganar energía Pues vamos a agregar Más cuestiones Pero bueno Mira Así vamos a tener Éxito Mira 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 Este árbol Lo quiero Dios mío Que me saque este árbol Cuando lo dé Es tremendo Tremendo árbol Mira como estamos Disparando 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 Y excelente De verdad que sí Wow Parece una ametralladora humana Esta cosa Bien ¿Qué otra cosita Que se me está escapando Por ahí Que me preguntaron Los tokens Ya lo dije Que no van a ser Intercambiables Lo de la versión beta Ni guardables A diferencia de CryptoFight Que si son intercambiables Los tokens Que ellos O los NFT Que ellos te están dando ¿Vale? Aquí por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a seguir atacando Vamos a ver Porque no he ganado nunca Este nivel ¿Ok? Y estoy emocionado Quiero aprender a jugarlo bien Para cuando salga el juego Bueno realmente Tener algún tipo de ventaja Por lo menos Por haber aprendido a jugar No solo por comprar Alguna cajita O alguna cosita ¿Vale? Es una metralladora Ese árbol Por Dios Un asesino Me gusta Me gusta ese árbol Me gusta la iniciativa del árbol Bueno mira Tenemos dos más Ok Vamos a tener casa llena Primera vez Esperemos que salgan ¿Qué otra cosa? Bueno mira Ahí mandaron más gente Vamos a ver Si podemos ganar Mandaron un tigre ahí Un lobo Una verga Vergación Primo Mira todo lo que mandaron Dijo El panameño Todo lo que mandaron A la vez Pero realmente Tenemos un equipo Mira como nos defendemos Vean 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 Suscríbete 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 Deja like Suscríbete 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 Y nos van a matar Ahora si Y Le ganamos Excelente Y no nos pudo hacer Ningún tipo de daño Ok Bien Ya Porque no me gusta Ser vivo tan largo Ok Puedo usarlo Ah no Ya aquí Ok Vamos a ver Y el Merkey Place Ok El Merkey Place Está distribuido En lo que son Plantas Mother Y Lance Ok Que es eso Vamos a buscarlo Por acá Que son las plantas Bueno Las plantas son normales Los árboles Que no están saliendo Ok Merkey Place Ahora no me carga Así Perdón Aquí salen El tipo de las plantas El tipo de árbol La rareza Ok La nueva oferta Que son aquí Las cajitas 88 items Más 3 tierras Te dan 10.000 PV 21 items Más una tierra Te da 3.000 PV 2.999 Ok Otra cosa por aquí La tierra más barata aquí Esta vale 1.000 PV Ok Por aquí Tenemos otra Que vale 100 PV Que es una Semilla de planta Ok Bien Esto es todo por hoy Gracias Suscríbete Deja tu like Y de verdad Que tengan un feliz día Me despido